¿Y ellos qué son? El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Eres seis mi lindo amor, por eso le canto yo Eres seis mi lindo amor, por eso le canto yo Yo le canto esta canción, que lleva mi corazón Yo le canto esta canción, que lleva mi corazón Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Eres seis mi muñequita Con ella me de casa Teresa es mi muñequita Con ella me de casa Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Y esto se va Para que no bailes allá en este pasado Oaxaca María Teresa, ya es María Teresa, ya es María Teresa, ya es Ganas de cumbachar Cuando suena el merengue Empieza a rebolear María Teresa, ya es Ganas de cumbachar Cuando suena el merengue Empieza a rebolear El negrito, Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente Es bueno pa' gozar Él le gritó Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve ausente En medio del salón Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve ausente En medio del salón Él le gritó Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Él le gritó Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar María cereza baila Merengue a pambichao También baila Merengue a pambichao También baila guaracha Zapatos surrula Él le gritó Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Él le gritó Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Y esto va allá Para la Unión Americana Para que lo goce Eddie Candelario Vaya viejo Es bueno pa' gozar ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? Ay, porque yo me ando Porque yo me ando Porque yo me ando caminando y me ando, si, si, caminando y me ando, si, si caminando y me ando, si, sí, si, si caminando y me ando, si Si caminando y me ando, si Rico, que rico Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, si Y yo me voy Caminando Y yo me ando Me ando ¡Uy! ¡Rico! Macorina contraataca Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Se acuerdan de Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponte a bailar aquí Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mí me dice No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los neles son los neles, las nenas son las nenas Los neles son los neles, las nenas son las nenas Macorina, 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 Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina Y estas si son viejas y que buenas Del Torrujo ¡Sálgalo! 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 Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón ¡Sálgalo! 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 Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Pon este compás Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Pon este compás Y venga el saludo Hasta la labunilla La ciudad de México El sonido Mauricio Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Y vámonos sonando Hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagüe se organizó Toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagüe se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Huy, huy, huy Rico, rico, rico Y venga el sabor de la guitarrita La vida del pescador, es una vida muy sana La vida del pescador, es una vida muy sana Comienza con el domingo, los desdías de la semana Comienza con el domingo, los desdías de la semana Unos se van a la pesca, y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, y otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Y esto es, para que suele, hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozo San Diego Utepec Santa María Chinchotla ¡Vamos gozando! Tano García y su robo tropical San Andrés Y venga, a nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza ¡Gózalo! ¡Sá, sá, sá, jolé! Tengo una morena, que me gusta pasear a la... Cuando doy la vuelta, me pongo a acariciar a la... Tengo una morena, que me gusta pasear a la... Cuando doy la vuelta, me pongo a acariciar a la... Y pasear a la... Deleitarla... Acariciarla en el parque nacional... Y pasear a la... Deleitarla... Acariciarla en el parque nacional... ¡Impresivante! ¡Y vámonos! ¡Hasta Agua Evangelista, Guautepec! ¡Para el amigazo, Mauricio Aguilar! ¡Y para el amigo Fidencio, el compás chino! Me dicen el chuparrosa, yo no sé por qué será... Me dicen el chuparrosa, yo no sé por qué será... Será por la mielecita que no dejo de chupar... Será por la mielecita que no dejo de chupar... Báilalo mi negra, báilalo negrita... Báilame el compás, chuparrosita... Báilalo mi negra, báilalo negrita... Báilame el compás, chuparrosita... Dando García y su grupo... Tropical San Andrés... Báilalo mi negra, báilalo negrita... Muchachita ya salte del agua, porque por ahí anda cerca el cocodrilo... Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río... Y es un animal malévolo, y que hay que tenerle pánico... Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro... Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él... Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel... Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel... Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel... Miguel Martín... El Güero... Miguelito... Muchachita ya salte del agua, porque por ahí anda cerca el cocodrilo... Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río... Y es un animal malévolo, y que hay que tenerle pánico... Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro... Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él... Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel... Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel... Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel... ¡Sí! ¡Qué bonita! Y ellos, ¿qué les son? El nuevo concepto de Oaxaca... Tropical San Andrés... Teres es mi lindo amor Por eso le canto yo Teres es mi lindo amor Por eso le canto yo Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Se va impresionante Teres es mi muñequita Con ella me de casa Teres es mi muñequita Con ella me de casa Teres es mi muñequita Teres es mi muñequita Esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción No te aguites, no te aguites Mira, échate un traguito hombre Agarra la onda y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente Y entramos al sabor cantente ¡Súdale! Así Bonito, 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 así Es sabroso traguito Ya estoy entrando en calor ¡Ándale, ándale! Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va a faltar un piquetito ¡Ándale, ándale! ¡Muévete, muévete! Porque ahora te vamos a presentar A el único burro Que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito Los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro Que no lava Pero le rasca el tallador Bueno, y llega relinchando el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato Naristóteles o nariz Voy al Superman Con un traguito Vamos a brindar Con un traguito Nos vamos a ambientar Con un traguito Vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito Vamos a brindar Con un traguito Nos vamos a ambientar Con un traguito Vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles Que acabamos de adquirir Un nuevo animalito Que toca, canta Y también les gusta el traguito ¡Qué onda, Ramirito! Y por ahí en los controles Más sin jersey Bueno, se me estaba pasando Para sentarles a ustedes Al señor Que toca tanto Negras como blancas La papa La papa ¿Quiere la papa? Y seguimos gozando y gozando Con el jamás musicante límite Los Flamers Vamos y el ring Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Y cuando la veo caminar El corazón se me para Y me hace como una matraca Que traca, 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 traca Traca, traca, traca Traca, 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 traca Traca, traca, traca Traca, traca, traca Taca, taca Taca, taca, taca Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Oye, qué rico está esto, está bueno para gozar Micaela, gózalo Desde Chiapas, hasta Michigan Micaela, 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 que tú tienes alma mía 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 Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Que tiqui, 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 tiqu ¡Suscríbete! 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 Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Me estrecho entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su linda bojita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos se lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos se lo van a creer Me llama María Dolores, ay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer ¡Huelva! Y arriba la niña Azorrada Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llave ¡La Unión Americana! ¡Huelva! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre las cejas Le tiré su fregadazo pero la muestra voló Pobrecita de mi abuela que golpazo se llevó Charanguense Char... charanguense Charanguense abuela Charanguense Charanguense Su, 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 su Y vaya un saludo para todos los locutores y programadores de la República Mexicana Si señor Con cariño Su amigo el polvo Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre la muela De ti es un fregadazo pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela y a chimuela se quedó Ay mijito me pegaste, me pegaste Mejor seguimos bailando con mi pulpo Y su mosca ciega La mosca ciega La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato un caldo de camarón Pero como estaba gonda la mosca ciega y se ahogó Finició, se murió, no sabía nadar Su, 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 su Ahí nos vemos Luego De pinotepa guajaca salió un caballero muy particular De pinotepa guajaca salió un caballero muy particular Es un hombre cariñoso porque tiene estilo en el modo de hablar Es un hombre cariñoso porque tiene estilo en el modo de hablar También es enamorado y le gustan las hembras que sean de calón También es enamorado y le gustan las hembras que sean de calón Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Es enamorado y le gustan las hembras Y este tema va dedicado de parte de Adrián Ruiz para Aquilín Hernández allá en Oklahoma Cuando una chica conquista con una mirada la tiene cortante Cuando una chica conquista con una mirada la tiene cortante No le importa que sea gorda o esté chaparrita el sigue pa' delante No le importa que sea gorda o esté chaparrita el sigue pa' delante También es enamorado y le gustan las hembras que sean de calón También es enamorado y le gustan las hembras que sean de calón Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Es enamorado y le gustan las hembras Es enamorado y le gustan las hembras Y en ese número saludamos A Rosel El gato volador Para que la bailes Para que la bailes gatito Vuela, vuela Allá para el ingeniero David Bien Es enamorado y le gusta la sembra 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 Puro sabor Música 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 Rosario Rosario yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario no seas ingrata Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario no seas ingrata, entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario no seas ingrata, entrégame ya tu amor Y esto es, el sabor que venena Alex Bar ¡Y salimos capitalísimos! ¿Qué no? ¡A de Martínez! ¡Jujuy! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y ahí venimos llegando! ¡Muro sabor! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! En la playa se bañaba una niña angelical Acariciaba las olas, su pintura es cultural Al enterar a la caseta, a quitarse el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo ganas Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo ganas Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Música 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 ¡Suscríbete! 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 Recordándole que estamos grabando con Pez del Veste en vivo en esa noche Y todo lo que más digo hoy se le ha grabado compadre ¡Venimos! ¡De verdad lo que sos tuyo chamando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venéalo! ¡Ey! 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 ¡Venéalo! 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 Muévelo mami Muéve Muévelo Así, 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 así Y yo muevo lo que más te gusta Ella es una linda chica con una dulce sonrisa Y también una mirada que cautiva más y más Tiene cuerpo de sirena y un meneo que te quema Sin que tú te des cuenta, ella a ti te hechizará Cuídate porque te atrapará Cuídate si no pronto caerás En sus garras y ya no podrás Escapar de su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa pues tiene a la raza Atrapado ya en su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pues la muy coqueta raza con la raza Y no cabe duda, ella está muy bien Ella es una Ella es una, solo una Ella es una linda chica Con una dulce sonrisa Y también una mirada Que cautiva más y más Tiene cuerpo Tiene cuerpo de sirena Y un meneo que te quema Y sin que tú te des cuenta Ella a ti Ella a ti sí, claro está Ella a ti te hechizará Cuídate Cuídate Porque te atrapará Cuídate Si no pronto caerás En sus garras Y ya no podrás Escapar De su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa Pues tiene a la raza Atrapado ya en su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pues la muy coqueta Arrasa con la raza Y no cabe duda Ella está muy bien Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Apresado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Apresado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Oye mami, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama el chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama el chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, tú lo mueves, tú lo mates Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, tú lo mueves, tú lo mates Esto es para gozar, para bailar Pero con quien Una abeja Siempre invitado, como así igualado Oye mami, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama el chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama el chocolate Chocolate, chocolate Chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate Chocolate, tú lo mueves, tú lo mates Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, tú lo mueves, tú lo mates Y esto va para toda la república Para ti, la beca Echa el ingeniero Dani Oye mami, yo te traigo pa' que bailes Y este ritmo que se llama el chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama el chocolate Chocolate, chocolate Chocolate Chocolate, chocolate Chocolate Chocolate, chocolate Chocolate Tú lo mueves, tú lo mates Chocolate, chocolate Chocolate Chocolate, chocolate 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 Tú lo mueves, tú lo mates Juevete nena, bate el chocolate Juevete nena, bate el chocolate Juevete nena, bate el chocolate Y dice Chocolate, chocolate Chocolate Chocolate, chocolate 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 Tú lo mueves, tú lo mates Este es para bailar, para gozar ¿Pero con quién? Con la beca Y vamos a mandar saludos allá para los amigos Échale ruilo, winner Peralta Gózalo Ya para Alejandro, Peralta también Zumba, zumba Porque si no zumba, no es abeja Échale a Adrián Cadengo Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo jueves, tú lo mates Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo jueves, tú lo mates ¡Eso! Que bárbaro Y seguimos con más ambientes Saludos para toda la gente que nos acompaña esta noche Saludos para los amigos de Yajalón, Chiapas Allá para Fausto Para los amigos de Candelaria Campeche Para el DJ Dani Allá para el ingeniero Eversaín Cortazar Para los amigos del Facebook Saludos para ellos Y esto es algo que tú ya conoces Y lo vas a bailar como dice compadre A la manera y estilo de la abeja de los teclados Dice 1, 2, 1, 2, 3 ¡Venga! Y con saborcito ¡Apul! Che, che Conocí un negrito simpático Ni que baila chévere Baila a cualquier ritmo Desde un buen forro hasta un rocante Conocí un negrito simpático Ni que baila chévere Baila a cualquier ritmo Baila calao Y hasta un cumbión Que le echa ritmo a su baile Siempre grita cuepaje Y siempre comienza el baile Bailando charanga La cumbia con banda Le gusta bailar a él La salsa, la rumba Con música viva Siempre grita cuepaje Bailando charanga La cumbia con banda Le gusta bailar a él La salsa, la rumba Con música viva Siempre grita cuepaje Che, che Che, che Conocí un negrito simpático Y siempre comienza el baile Y siempre comienza el baile Che, che Conocí un negrito simpático Ni que baila chévere Baila a cualquier ritmo Desde un buen forro hasta un rocante Conocí un negrito simpático Ni que baila chévere Baila a cualquier ritmo Baila calao Y hasta un cumbión Que le echa ritmo a su baile Siempre grita cuepaje Y siempre comienza el baile Bailando charanga La cumbia con banda Le gusta bailar a él La salsa, la rumba Con música viva Siempre grita cuepaje Bailando charanga La cumbia con banda Le gusta bailar a él La salsa, la rumba Con música viva Siempre grita cuepaje Che 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 Bueno y ahora si a disfrutar la cerveza preferida Vicky Que me sirvan otra cerveza que sea morenita y un vuelve a la vida Que me sirvan otra cerveza que sea morenita y un vuelve a la vida No quiero superior ni clarita porque me saben bien desabrida No quiero superior ni clarita porque me saben bien desabrida Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Claro hombre, así es, y si no, que lo digan todos los que toman Vicky Más salido en especial para mi cuñada Allá en los Estados Unidos A un restaurante siempre cuando yo llego Pido mi cerveza de la preferida A un restaurante siempre cuando yo llego Pido mi cerveza de la preferida Luego luego que la saboreo Yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Claro hombre, y si no, que lo digan todos los que toman Canín Ventura, que sabor tiene la Vicky compadre Rufuino Luis Y si no, que lo digan también Taurino López Allá en Ciudad Neza No hay otra, como la Vicky, la preferida Para Vicky Romero A un restaurante siempre cuando yo llego Pido mi cerveza de la preferida Luego luego que la saboreo Yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Así es Y vamos a saludar Como no, aquí en Opetepet Al grupazo Contala Que también usa la Vicky Así es para todos En general Así como cuando llego A mí restaurante La Bocana Pura Vicky Pura Vicky compadre No que lo digan Domingo Romero 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 y